Subtitulado por Jnkoil 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 Contrasto, contacto Jnkoil La mamá del gorba Ehh Jnkoil Jnkoil Elidad se está aproximando Jnkoil 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 ¡Venga, su comadre! ¡Qué orgullo, tranquilo! ¡Aquí hay un banco! ¡Deconsiste en el área! ¡Necesitamos reconocimiento aquí! UAB ingresando en la zona ¡No mames, al mío no le quitaron ni mil de vidas! ¡No, no, 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 no! ¡De fragmentación, va! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Ah, pero concluyamos! ¡Contacto, contacto! ¡Elimigo acercándose! ¡Naaaah! ¡No construye porque no sabe! Y el golpe que todo ha hecho, cabrón Pueden construir... Supuestamente, en los tech drones y lo que hacen es meterse a sacarle fotos a las bases de la gente, cabrón Ojuden los hímbles etc... ¿Qué es esta griego estréchima? ¡Vamos pa' afuera como... Algo podemos matar a nada... Oh por esto! Ociles sul rayo al área. Como pedir o puedes cierre... ¡¡Sluden en el interior! ¡S рез � LD iX ves croissant! ¡Sべ disadvantage... Gracias por ver el video.